...la desfachatez de consagrarse, interpretando a dos cerdos, a un cerdo y a Franco. Pues ahora... ...quiere quitarse la espina... ...a la mexicana manera. Con lo cual también le pago una deuda que tengo con él. Si alguien ha leído mi disco, decía, dedicada a Juan Echanove para que la cante conmigo. Ahora es el momento de demostrarlo, maestro. Qué natural. Tres meses ensayando. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. ...con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. ...loco porque me dieras la llave de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. ... 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 una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano. Tu memoria ven que apedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración talé que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.